muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches mis queridos aldeanos y aldeanas bienvenidos bueno bienvenidos hasta lo que es este momento un pueblo desconocido para carmelito y para nosotros todavía no tenemos tierra no tenemos nada pero sean bienvenidos igual a media del dinastí señores ya saben si quieren seguir a carmelito y a todo a su gato su linaje en su futuro linaje no tienen más que unirse ahí debajo bueno a ver nos quedamos acá en el capítulo pasado bueno despertamos en el lugar donde en una enfermería aturdidos ahí y vais a saber qué nos sucedió y hablamos con un señor ahí que nos dio alguna algunos conocimientos pero ahora tenemos que ir a hablar con él con digamos como como el gobernador el castellano que se llama acá que es mi logo ok tenemos que hablar con él a ver qué nos dice y a ver si podemos hoy salir de esta de estas tierras de este como que se llama este piastobia ahí está si podemos salir de piastobia y ya buscar un lugar para sentarnos verdad porque esa es la idea esa es la idea bueno dónde estará este señor aquí y aquí arriba permiso viagota bueno esta es la señora del castellano y yo me mando acá viste como que si fuese mi casa disculpe mirá si estaba justo en paños menores ahí ya íbamos a tener un problema de entrada nomás debe estar para acá a ver para este lado debe estar el señor este 16 para atrás este es mirogod pero qué haces escondido acá porque porque querés hablar conmigo escondido y además por qué me copias el corte de cabello a ver o mirarlo de cerca mirá mirá está pensando así está peque estás buscando esto me bueno me da un poquito de miedo algo amor que quiere a ver deja de molestarme no es que estoy para tranquilizarte o es tú te tomaste tu tiempo buenos días mi señor estoy aquí a petición suya o lo ha habido que querías hablar conmigo es que es lo que quieres de mí que es lo que pretende usted de mí no vamos a decirle que quería hablar conmigo a ver menos hablar y más prestar atención campesino mi tiempo es valioso bueno este ya este ya me parece que está haciendo puntos para que yo le vuelve a la mujer bueno mi tiempo es valioso escucha y se dice un trato con tu gremio por una caravana entera constructores artesanos arquitectos toneladas de materiales todo lo necesario para la creación de un nuevo asentamiento pero en lugar de todo eso me dieron a ti que no es poca cosa no es poca cosa no es culpa mía que bueno estás disimando que no soy ni siquiera formar parte de ninguna bueno no es culpa mía hermano que querés que haga silencio no he terminado de hablar ahora porque vosotros decidiste que os gustaría ser emboscado y masacrado vuestros amigos del gremio no quieren enviar nada ni a nadie más eso no es lo que acordamos pero estoy demasiado cansado ocupado y molesto para intentar razonar con ellos así que tendré que hacerlo tendrás que hacerlo tú qué hay que hacer para qué para construir un nuevo asentamiento por supuesto a eso claro pan comido bueno tampoco tal grande es carmelito pero no soy constructor es absurdo nunca he hecho nada parecido bueno podríamos decir que es pan comido pero vamos a decirle que no somos constructores a ver dice no me importa deberías haberlo pensado antes de unirte al gremio de constructores claro no somos constructores y no unimos al gremio de constructores un poco no tiene coherencia pero bueno ahora quiero mi asentamiento así que será mejor que te arremangues y te pongas manos a la obra voy a buscar a derwan es mi intendente si necesitas algo hazle preguntas a él no a mí le podemos contestar por qué le contestaría en inglés no sé no me estás escuchando yo no cállate los mataron a todos asesinados bueno vamos a decirle esto no no me estás escuchando claro claro una cosa más te concedo el permiso del castellano para construir libremente en cualquier terreno desocupado del oxbox siempre y cuando pagues impuestos por supuesto ahora y lárgate bien por supuesto señor veré que hay y luego decidiré gracias fin del diálogo bueno y del diálogo bien hablar con derwan pero ahora tenemos un problema se está haciendo la noche se está haciendo la noche y conoces a la noche la gente duerme obviamente menos ese que está ahí todo misterioso bueno acá se va a dormir ahora si la gente duerme y no sé si nos van a querer escuchar como igualmente vamos a ir a ver vamos a ir a ver si lo encontramos en has descubierto lugar de casa de palomas bueno bueno está bien a ver acá alrededor de no no son no son como pequeños lumbres pero no son hay un lugar en todos los pueblitos que hay como una fogata que es como la plaza donde se juntan todas las personas que no tienen un lugar donde estar que son los que después tenemos que hablar para que se vengan con nosotros pero acá no sé dónde es ese lugar no sé dónde es por aquí este es no esta no es esta es un islawa un islawa no yo necesito hablar con el otro con este derwan aquí me está podemos hablar con del buen sí a ver permiso a ver del buen vas a hablar de sentado bueno me alegra verte por fin con buena salud soy derwan intendente de piastopia bueno el castellano me dijo que quería hablar conmigo comprendo permítanme elaborar un poco en su situación entonces nuestro gobernante tiende a ser breve a veces si por favor eso ayudaría mucho eso está muy bien dicho no necesito más explicaciones es lo que no a ver por favor eso ayudaría mucho verás tu gremio fue invitado al oxbo para iniciar un nuevo asentamiento que con el tiempo podría convertirse en un fuerte aliado de piastobia bien eso es lo que he oído o continua continua pero cabe preguntarse por qué necesita piastobia un aliado así o qué significa realmente ser su aliado estas preguntas son difíciles de corresponder sin duda alguien podría incluso haber dicho peligroso hacerlas que estás tratando de decir estimado amigo lo siento olvidé lo que di olvida lo que dije no quería insinuar que estuvieras en peligro ok bueno pero ya lo dijiste el oxbo es un lugar maravilloso aparte de un lobo hambriento o un aventurero borracho convertido en bandido no tienes nada de qué preocuparte solo ten cuidado en quien pones tu confianza ok di lo que piensas chico se supone que esto es una amenaza muy bien derwan lo haré entonces si tú lo dices vamos a poner haré muy bien derwan lo haré entonces bien bien cuando estabas hablando con el castellano puse algunas cosas para ti en el cofre junto a la casa de sedowin no es mucho algunos los objetos que recuperamos de la carnicería y un par de cosas útiles que te ayudarán a empezar supongo que algún martillo de instrucción alguna cosa así te lo agradezco eso es todo lo único que queda por hacer es salir a explorar vamos son de los míos vagar por ahí encontrar el mejor punto de partida para el nuevo sentamiento estoy seguro de que lo harás bien eso es lo que haré hasta la vista el oxford allá voy no quiero parecer parecer desgraciado que no puedo irme eso es lo que hay hasta la vista bien 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 bueno esté atento a la situación en el ox box mantente alerta bien bueno primera medida que voy a hacer aquí es esperar que pase la noche para salir a explorar hablar con la gente de acá no puedo porque ya deben estar todos durmiendo hay alguna forma de ver la hora por aquí a ver si a ver a ver 11 de la noche claro 11 de la noche 11 grados de temperatura estamos en primavera en fin bueno a ver dejame ver mientras tanto vamos a acá estos son como misiones no estas son como las misiones que tenemos en todos los lugares de misiones exacto buscar el lugar para construir nuestro 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 asentamiento para empezar a forjar nuestra dinastía a ver hay mucho lugar para ir algo que hay que tener en cuenta hay que buscar un lugar a las orillas arrancar digamos a las orillas de cualquier lago río porque para tomar agua para tener un lugar donde tomar agua y porque en las orillas de los ríos es donde se encuentra la el junco la paja que es uno de los recursos que vamos a necesitar mucho entonces yo creo que construir una un asentamiento cerca de un camino empezar el asentamiento cerca de un camino que tenga un lago por ejemplo una cosa así este este lugar es así sería lo ideal ok y tendríamos que estar medio en el centro no de la cuestión o tirarnos bien no lejos no vamos a tirarnos en el centro para tener acceso rápido a cualquier pueblo digamos sin tener que trasladarnos tanto de punta a punta entonces yo creo que por aquí sería el punto neurálgico de la cuestión me voy a inclinar yo voy a salir por este camino acá me voy a ir todo por este camino por este camino y voy a llegar hasta este lugar de acá quiero ver cómo es esta zona de acá toda esta zona de acá porque por ahí acá donde me interesaría establecerme en uno de estos sitios de acá tenemos que buscar una buena llanura también obviamente una buena llanura entonces yo creo que va a ser por ahí la cuestión va a ser por ahí tenemos que ir exactamente para un poquito hacia la parte de allá no a ver yo estoy mirando para allá claro tenemos que salir por el camino que está a nuestra derecha a ver un camino que está a nuestra derecha por acá no este camino acá bueno era nuestra izquierda nuestra derecha no es nuestra izquierda acá salimos por este bien y después si bajamos a la derecha vamos a ir vamos a ir es de noche esperamos vamos a esperar un poquito que amanezca mejor vamos a irnos por acá al lado de la hoguera que amanezca porque no es bueno salir de noche pero para un poquito antes de irme tengo que ir a revisar porque me dijo que en el cofre de la casa de sido wino sido guauán no sé cómo se llama el señor nos había dejado algunos implementos no que eso para un poquito donde es donde es eso donde es eso acá puede ser ahí a ver nos había dejado algunos implementos y ahora yo no sé dónde es esa casa a ver claro cómo 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 voy a saber si si estoy más perdido yo acá a ver vamos a ir para acá atrás temas que es la casa del del médico no donde aparecimos nosotros ahí es a ver si la reconozco porque esto es como un tablero de tablero de anuncios a ver qué es esto las piedras solicitado por derwin las misiones piedras de la temporada son como misiones secundarias así bien 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 bueno déjame ver dónde está la casa de este señor de este buen hombre voy a buscar eso porque creo que en el cofre ahí no en ese cofre que de hecho en el cofre le sacamos los primeros materiales creo que ahí es ahora donde no sé no acuerdo esta es la casa de no a ver dejame que la voy a buscar vamos a continuar buscando necesitas calentar te dice el frío me está y yo me vengo acá me calienta esto se supone que esto debería calentar porque es una hoguera pero no no calienta nada bueno déjenme que busque esa casa gente y a ver si encuentro lo que busco el cofre loco ese acá es mirá acá llegué acá es acá es creo que es esto y es acá bueno en este cofre debe estar las cosas que me dejaron entonces claro mirá tenemos todo esto fue pero hay un montón de cosas martillo o sea pero para si yo me llevo todo esto es demasiado es demasiado llevarme todo esto aparte se puede considerar un robo no que tenemos a ver tenemos antorcha tenemos arcos siempre tenemos hasta el cobre tenemos cubeta tenemos cuchillo de cobre flecha de cobre hacha de cobre hacha de piedra lanza de piedra martillo de cobre un son un montón de cosas yo voy a llevar lo esencial nada más porque lo demás me lo quiero hacer yo no quiero llevarme todo o sea yo necesito para empezar necesito hacha pero el hacha normal la de cobre me la quiero hacer yo en su momento cubeta para la cubeta para el agua arco simple esto me lo quiero hacer yo me voy a llevar el hacha de piedra la puedo transferir el hacha de piedra hacha de piedra son tres más me voy a llevar una sola hacha de piedra me voy a llevar un martillo de madera así un martillo de madera y bueno el resto nada no la pala no poción de curación instantánea bueno esto me lo puedo llevar esta me la puedo llevar me voy a llevar una sola no quiero abusar de la gente aparte voy al límite con esto el saco simple para que es se fabrica a mano se puede utilizarse para fertilizar esto para el tema de no esto no nota quemada de la caravana objeto de misión una nota percialmente quemada recuperada de la caravana debe haber sido una de las listas de mercaderes del gremio este me la puedo llevar si esta me llevo eh que más hachas no o sea digo eh esto acá asadas no el arco me lo quiero hacer yo también la cubeta tampoco listo me llevo solamente eso nada más para que vean que soy una persona honrada yo no me robo me podría haber llevado todo en realidad pero solo voy a llevar lo que me hace falta lo que yo necesito eh para un poquito ahora dejame ver el hacha hacha de piedra me la voy a poner en el 1 el cuchillo me la voy a poner en el 3 ahí está y el martillo me la voy a poner en el 4 ahí está perfecto y yo le doy al 4 bien tengo para modo de selección de edificio bien bien ahí le damos construye construye pero no me da bueno me estoy me voy a entrar un poquito acá si me permiten a calentarme aquí ¿me puedo calentar acá? debería poder calentarme acá esto es una hoguera acá está durmiendo no está durmiendo nadie ¿no? ya lo voy a decir está durmiendo escucha me podría calentar acá yo ¿no? me voy a quedar acá hasta que amanezca que a ver cómo estamos la 1 y 44 me voy a quedar acá hasta que amanezca porque no me voy a ir así ahora no me voy a ir así y después nos vamos a venir a este sector de por aquí a este sector de acá quiero ver si acá podemos empezar nuestro asentamiento o en esta zona de acá en esta zona de acá me gustaría para quedar ya les digo al centro más o menos de todo aunque el centro del centro tendría que ser bueno piastobia lo que está en el centro en realidad nosotros si para terminar de conformar esta figura si nos pusiéramos en este en este punto formaríamos como un la cara de un dado el de 5 al medio de piastobia después rodeando todo acá nosotros pero aunque no sé acá acá tenemos un mirada acá tenemos un lago voy a probar voy a probar acá a ver si acá tenemos esto esto es agua agua para tomar vamos a tener pero quiero ver si acá hay recursos como paja y demás y si tenemos árboles cerca el tema de los árboles creo que es la parte verde más oscura esta porque también ese es otro factor el tener para talar y demás así que primero voy a ir acá me voy a tomar este camino y voy por acá tendríamos que comer algo a ver déjame ver que tengo carne seca tengo 20 vamos a comer un poco de carne seca comer es con la F no? si vamos a comer vamos a comer un poco de carne esta y vamos a comer una manzanita el tema de agua agua no tengo nada no? agua no tengo agua no tengo agua tengo que tomar de algún charco por ahí o cuando tengamos nuestro pozo de agua digamos bueno bien bien ya podríamos ir podríamos ir ah pará este señor no tendrá agua en el cofre de afuera a ver acá ahí porque si tiene agua si le voy a tomar prestado un poquito de agua tiene una cubeta pero está vacía esta cubeta está vacía poción de temperatura oh un tipo de poción se prepara bien aumenta temporalmente la tolerancia a las temperaturas se puede consumir vamos vamos a llevarnos una de esta una sola y a ver cómo estamos ahora yo creo que ahora podemos estar vamos a ir arrancando vamos a ir arrancando para para el lugar así aprovechamos bien la madrugada para viajar a ver bien tengo que tomar este camino ahí adelante perfecto a ver no sé qué peligros voy a encontrar por los caminos puede haber lobos puede haber no sé si habrá osos en el otro había osos en el otro mapa había osos puede haber saqueadores o bandidos puede haber mucho peligro en la vuelta pero bueno es nada hay que ir mira aquí esto se puede usar esto hay caballos para usar acá se puede usar caballos este no me está dejando hacer nada pero es una especie de diligencia esto ah es como una especie de puede ser que haya como un digamos viaje rápido por así decirlo pero como que no está activado todavía porque esto me suena que es eso me suena que sí a ver en la parte de afuera a ver claro es esto que esta cámara es como un viaje rápido sí supongo que sí bueno vamos a llegar hasta los caminos de ahí y nos vamos tenemos frío bueno para eso te llevaste la poción esta que la temperatura mi querido bebelá ahí está perfecto vamos a ir con lanza en mano por las dudas vamos a ir en primera persona un poquito me gusta un poquito más la primera persona ahí hay ahí que hay a ver todavía estoy dentro yo no yo tengo que salir de acá yo tengo que salir de acá ¿se puso a llover? no, no, no bueno vamos dale voy a cuidar la estamina por cualquier cosa por cualquier cosa que haya que salir corriendo has descubierto un lugar de la casa de zorro no sé qué bueno bien Ostoya está para allá Skawuki está para allá pero esos lugares no existen ah, sí acá esto es Toya yo tengo que seguir e ir para allá entonces, ¿no? claro y después tomar el otro camino bien vamos por acá has descubierto casa de conejo a descubierto la casa de galcón bueno, bueno bien, bien y todo eso se va marcando en el mapa o que no no, se va marcando no, no se va marcando vamos a ir a este lugar primero acá a esta zona de acá tengo que seguir este camino de acá a ver voy con mucho ojo acá porque voy bien por acá sí, tengo que seguir todo este camino acá lo que no lo que no veo es zonas muy planas como para construir tiene que haber alguna zona que esté como ya pre diseñada para eso que sea una zona plana plana así porque acá no las veo la verdad vamos a esperar vamos a esperar llegar a ese punto ahí pasando estas montañas por allá arriba capaz pero no sé es esencial que sea un punto de que sea un punto plano ¿no? porque para la construcción es esencial carretas acá suele haber cosas estos lugares abandonados así ojo 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 eh eh pará 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 loco pero eh 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 pero ya me vas a te achuro eh te achuro eh mirá 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 esa ¿qué te pensabas? bueno eh parece que acabas de romper sí rompí mi primera herramienta y rompí algo más rompí los calzoncillos también bueno a ver ¿le podemos sacar cositas? sí mirá me voy a llevar todo esto dame eh dame todo todo lo que tengas encima todo lo que tengas encima no me lo esperaba esa eh y te llevo la plata encima ahí está por 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 tonto por vivo bueno ahora me perdí el camino ah no voy bien acá quedé de vida pero Ranks mal eh a ver yo tengo por acá una poción de curación ahí está bien no me la esperaba eh ¿cómo me agarraron de imprevisto? bueno a ver eh a ver a ver uff pensé que venía otro ya quedé como traumado con eso voy a primero ver acá en realidad yo si voy a ver este y si no me convence este vengo para aquí abajo vamos a ir un poquito en tercero así para ver un poquito más de lejos porque al ir en primera persona como que también se pierde un poco el enfoque ¿no? yo insisto que estas zonas no me están no me terminan de convencer porque no veo lugares planos no veo lugares lugares muy uy acá quedan alces estas zonas como que no eh no me terminan de gustar vos sabés que no bueno acá hay una buena zona para cazar mira hay mucho claro mucho alce mucho alce mucho alce eh ¿puedo beber de acá? no sé si esa agua es apropiada para beber sí parece que sí creo no sé ojo 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 un oso ay dios vos te preguntabas si había oso o si hay no me sigue ¿no? no solo se alertó vallando entonces esta zona de acá no es buena vamos a ir para ahí para donde estamos mirando a esa zona de ahí estos no te atacan ¿no? no estos no estos no te atacan vamos a buscar la otra parte a ver si encuentro algo interesante a ver si no me voy a tener que situar cerca de de la ciudad no más cerca de la ciudad son zonas irregulares no me terminan de gustar vos sabés que no vos sabés que no me terminan de gustar estas zonas a ver ya me veo viajando todo el capítulo para encontrar el lugar donde establecerme a ver este camino que estoy situado bien voy a ir para ahí a ver que hay un lago grande pero tampoco estoy muy cansado poca vida un desastre bueno acá ves acá hay un lago grande creo que acá hay paja para juntar esto que está acá creo que es para juntar junco ahí está junco este sería un buen sitio porque tenemos lo que necesitamos pero no tenemos no tenemos un lugar digamos plano para eso además que no me gusta o sea ¿a qué hora es? a ver 5 de la mañana claro voy a ir para esta zona de acá voy a ir todo para atrás voy a buscar estas zonas de acá en estos lagos así en estos lagos así a ver sí porque abrí ya uno de estos lagos capaz en esta parte de acá en esta zona de acá pasa que tengo que viajar mucho vamos a volver ahí a ver si si encuentro una zona tengo que viajar mucho eso es el problema voy por a ver por donde voy por el de abajo por este vamos por este a ver para voy con el cuchillo en la mano voy un poquito en primera persona ahí está con el cuchillo y ahora sí a ver vamos por aquí quiero quiero que amanezca también así puedo ver mejor las cosas bien ahora me voy por este camino de acá a ver si voy bien acá si o podría también cortar por acá para llegar directamente al agua cortar por aquí camino también a ver cuidado que no ande algún oso por aquí esta zona si la limpiáramos bien limpita capaz que podría llegar a funcionar pero acá no tengo agua cerca por eso quiero llegar no me queda mucho todavía quiero llegar a esa zona de playa de playa de orillas ahí perdón a ver oh oh un jabalí los jabalís son malos ah sí son malos corre guachín corre 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 otro jabalís ok ay dios en serio hasta los jabalís me van a puedo para acá sí vamos corre 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 está lleno de jabalís acá loco uff está lleno de jabalís y me quedé sin coso bueno ahora muero acá mirá vos no te podés morir por unos chanchos no te podés morir por unos chanchos en serio en serio te morís por unos chanchos a ver si reaparezco donde reaparezco oh reaparezco acá me aparezco acá y obviamente que en el inventario no me quedó nada no digo que ya va ah sí me quedó bueno sabés cuando morís volvés acá de vuelta bueno a ver ya que estamos acá vamos a ir directamente a a este donde dijimos hoy acá donde veníamos en realidad aquí a esta zona de acá a ver si encuentro un lugar a ver ya me estoy agobiando segundo capítulo ya me estoy agobiando carmelito amigo ponte las pilas carmelito a ver vamos a perseguir este río de acá mirá este río de acá vamos a cruzar el puente aquel vamos a cruzar el puente aquel a ver si de aquel lado del puente tenemos una buena zona de aquel lado del puente que sería a ver cruzamos esta zona de acá más o menos a ver que tal está eso o ahí al lado del puente a ver bueno vamos a tomar un poco de agua ya que podemos tomar la aguita de acá tomate unos tragos de agua agua bien sucia y cochina por supuesto como que no bueno acá tenemos puente bien esta zona te digo que no está mal está muy cerca de de piastobia no sé si te dejan construir tan cerca ese es el problema no sé si te dejan construir tan cerca si me voy para allá a ver vamos a ver para allá porque aquello de aquel lado no sé no me termina de convencer esta zona de acá no me termina de convencer vamos a buscar acá a ver si me dejaran construir acá en esta zona podría llegar a tener futuro porque mirá tenemos bueno para tenemos agua pero no sé si tenemos juncos acá y acá que hay y esto a ver que hay acá dentro monedas y carne ensalada bien de algún pescador será bueno yo con su permiso me lo llevo acá que hay vino cubeta esto ahí la carne toda me la llevo tengo carne de pescado toda bien bueno gratis está bien esta zona de acá no me termina de desagradar ahora que pasa bueno hay mucho alce también a ver si acá consigo juncos de aquel lado eso es algo que tiene que haber juncos paja mirá esta zona acá está buena también estas zonas están buenas pero no tengo los recursos voy a ir un poquito más para adelante no tengo recursos acá o sea no tengo básicamente paja que es lo que necesito el junco no digamos paja que queda medio raro bueno acá sí hay junco mirá bien acá hay junco bueno sí tenemos junco mirá cerca está interesante está interesante tenemos el puente de aquel lado para cruzar y tenemos algún caminito si tenemos este camino de acá tenemos este camino de acá podríamos construir forjar nuestro sueño de Lord empezar a construir aquí a ver cómo lo ves en esta zona de acá en esta zona de acá o aquí aquí abajo inclusive ahí atrás en cualquiera de esas zonas de ahí el tema que acá bueno a ver a ver para ahí delante también podría ser acá esta zona de acá y estamos lejos de este cuadrado de acá digamos usar todo este espacio todo este espacio usar tenemos juncos ahí a ver vamos a ir para ahí a ver un poquito vamos a ir para ahí tenemos el caminito acá y esa casa que está ahí que es esta casa que está acá que es que es esto que es esto lobos y y na pero pero todos los animales están en contra mío pero porque hay lobos en una casa porque hay lobos en una otra vez acá bueno nada voy a quedar ya no voy a salir más para me mataron los chanchos ahora me matan los lobos carmelito la la empezaste como el tuje a la a la partida hermano la empezaste malísima la cuestión pero malísima la empezaste loco horrible pero para entonces me está diciendo que para para este lugar de acá donde fuimos hoy había chanchos en esta zona acá vengo acá hay lobos donde voy a donde voy a donde me empiezo a forjar estas son señales de que esos lugares no son adecuados ok tenemos que tirar para acá arriba ahora para este vamos a buscar por acá vamos a buscar por acá en esta zona de acá primero voy a ir a esa misión que tengo ahí para ver qué es y vamos a buscar por el otro lado no sé voy a ir hasta la misión esa y la vamos a dejar por acá porque para me parece como que ya a ver eso está en las afueras allá en las afueras o sea que tengo que salir de acá yo no si tengo que salir de acá y por donde salgo por acá atrás permiso 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 por acá si por acá a ver qué es esa misión vos cómo nos cuesta encontrar un sitio loco eh como ya venimos por acá después vamos a seguir todo este camino para allá a ver si conseguimos algo ahí ahora me van a atacar conejos también me van a matar los conejos vas a ver vas a ver eh a ver acá es dónde es esta es esta Tomila a ver hey 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 qué tal estás eh va todo bien más que bien recuerda este día como el día que cambió el mundo así no hace dos veces invente algo que realmente revolucionara nuestra sociedad caramba es una nueva cura es algún tipo de herramienta avanzada has encontrado por fin la forma de acabar con todas las guerras y hambrunas alguna herramienta avanzada mejor he creado un nuevo juego un nuevo juego eso está mejor los juegos son lo mejor suspiro dice otro lunático una aventura pero si ya tenemos agricultura una nueva dice una nueva pero ya tenemos agricultura vamos a decirle que es lo mejor verdad me alegro de haber encontrado un compañero entusiasta necesito ayuda para promocionar el juego me ayudarías y no me queda de otra bueno bien escucha el juego se llama tijeras de pergamino de piedra y necesito conseguir precisamente estos tres objetos entonces los exhibiré muy bien delante de mi casa y todo el mundo lo verá no te preocupes ya he hecho algunos arreglos que más bronislaw de skauki me está preparando una piedra muy especial y sievora de ostoya prometió donar sus tijeras solo necesito que las recojas para mí lo último es el pergamino que puedes tomar prestado sin tomar prestado sin problema del tablón de anuncios hay que más deshacerse de alguno de los billetes más antiguos no hará daño a nadie cuando tengas todos los objetos vuelve a verme y no solo haré que merezca la pena también te enseñaré a jugar bueno volveré lo antes posible te preparas tus monedas bien me aburre volveré lo antes posible bien tenemos que ir a suzuki y a struturuki tenemos que ir a ostoya y tenemos que ir a acá antes de irnos gente antes de irnos vamos a probar suerte a ver si consigo por aquí un lugar más o menos decente además quiero ver si acá en estas zonas de acá que animales me van a matar vamos a probar a ver que animales me podrían llegar a matar de este lado a ver sí vamos a cruzar para ahí y vamos a venir a ver a ver a ver para aquí a ver sí para cualquiera de los dos lados en realidad a ver vamos a probar por este lado de acá vamos a probar por acá a ver acá por ejemplo tengo una zona bastante amplia se podría llamar una zona amplia tengo algún poco de junco por aquí para lo que son las como materiales ¿no? y te digo que si acá no hay peligros 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 bueno ¿qué anda ahí? ¿un chinchito? no eso es un conejo ¿no? bueno mientras no me maten los conejos está todo bien tengo por aquí sí tengo mira tengo juncos que es lo que necesito tengo agua cerca estamos bueno estamos muy cerca de Piastovia voy a tener que ir para este lado porque estoy seguro que no me va a dejar construir acá tan cerca tendría que ir para acá tengo una zona para cazar tengo un camino que me lleve a algún lado o sea caminos también es importante tener caminos cerca a ver debería haber algún camino por acá ¿no? ah ahí detrás en estos de acá a ver para aquel lado de allá esa roca ¿puedo cruzar nadando? sí porque no necesito nadar en realidad esta roca que está acá es una roca extraña ¿no? esta roca que está acá ¿no será la señal quizás que aquí es donde que aquí es el lugar es como nuestra piedra nuestra piedra fundacional que le llaman ¿eh? ¿no será eso quizás una señal podría ser ¿no? podría ser nos quedamos acá nos quedamos acá tenemos juncos aquí a ver aquí no pero tenemos ahí igual tenemos cerca allí tenemos en cualquier lugar tenemos juncos ¿y eso dónde queda exactamente? es acá es acá tenemos caminos tenemos caminos para aquí para allá no es una zona muy plana es verdad pero bueno pero podríamos venir para este lado de acá acá tenemos un lago mirá acá tenemos un lago podríamos arrancar esta zona a construir acá quizás podríamos empezar a construir acá en este camino a orillas de este camino limpiar toda esta zona de árboles y tenemos un caminito por acá mirá tenemos todo un caminito y supongo que habré juncos por acá habrá habrá cerca por acá voy a investigar un poquito más a ver más para acá si ahí del otro lado creo que hay y si no a ver acá tenemos si acá tenemos bueno podríamos construir por acá esta zona de acá en esta zona de acá mirá de hecho oh dios acá es la zona de los lobos no a ver esa es la zona de los lobos o sea que para ahí no voy a ir para ahí no voy a ir pero el tema es que no sé no sé no sé no sé porque si esa es la zona de los lobos sabés que no me interesa mucho y bueno me quedaré por acá me quedaré por acá en todo caso fuera de cámara veo si encuentro un mejor lugar porque si esa es la casa la cabañita de los lobos ahí donde estaban los lobos no sé si me interesa voy a quedar por acá voy a quedar por acá fuera de cámara voy a buscar capaz que una mejor zona para establecernos y así en el próximo capítulo empezamos a construir por lo menos hacemos nuestra casa para ya dejar ahí plantada la primer casa de lo que va a ser nuestra aldea y encontrar el lugar ¿qué hora es ahora? 12 del mediodía y claro hay una niebla importante que no me deja ver con claridad muy bien el paisaje que eso tampoco aclara mucho el panorama pero bueno me voy a quedar por acá hemos tenido dos muertes a ver para arrancar nomás Carmelito ya tuvo dos muertes a manos de Chancho Jabalíes y a manos de lobos ok bien arrancamos perfecto ah y casi casi la quedamos con un saqueador ahí un bandido pero bueno pudimos sobrellevarlo bueno no sé se me hace medio como raro este mapa el otro mapa el mapa que viene el original digamos es como más tiene superficies más planas más hay dos o tres superficies que son muy amplias muy grandes y muy planas que se pueden hacer más aldeas sin ningún tipo de problema pero acá como que lo veo como que mucha montaña mucha piedra terrenos imperfectos no sé como que está todo muy concentrado ahí los animales todos juntos hay algo que no me termina de pero nada vamos a buscar de la vuelta vamos a buscar de la vuelta y voy a intentar buscar el lugar para quedarnos y en el próximo capítulo arrancaríamos desde ahí ya construyendo ya construyendo y después iremos a hacer las misiones la primera misión que tenemos activa de buscarle las la tijera y no sé una piedra a esta señora hay un pergamino ahí para un juego que inventó no sé qué cosa rara bueno carmelito se queda por acá esperando que nada salta un pescadito así y lo mata vas a ver porque con la suerte que hemos tenido hoy pero bueno gente nada lo dejamos por acá un día más de aventura esto es así la era medieval nadie dijo que iba a ser fácil nadie dijo que iba a ser fácil para carmelito llegar así agarrar un martillo y empezar a construir casa llamar gente y tener la aldea y ser un lord no esto lleva trabajo esfuerzo morir una y otra vez como va a pasar seguramente así que con cautela con cautela que tenemos todo el reino para nosotros y a ver qué podemos hacer así que los espero en la próxima gente ya saben únanse a la causa únanse al clan a la aldea de carmelito y van a ver cómo esto prospera y vamos a tener un linaje de renombre que vamos a ser reconocidos en todas estas tierras así que nada nos veo en la próxima buena vida para todos se me cuidan y adiós